Lo mejor que me ha pasado Desde el día que me fui Es despertar a tu lado Y verte Yo viví equivocado Pero no me daba cuenta El amor es algo sabio Sabes esperar Y ahora Que te tengo entre mis brazos nuevamente Me doy cuenta del error que he cometido De lo mal que me he portado Yo contigo Discúlpame Y ahora Que no tengo a donde ir Tú me recibes Y me curas con tus labios Las heridas Que la vida ha dejado en mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me sentas en tu vida Nuevamente Amor de siempre Yo vivía equivocado Pero no me daba cuenta No me daba cuenta El amor es algo sabio Sabes esperar Y ahora Y ahora Que te tengo entre mis brazos nuevamente Me doy cuenta del error que he cometido De lo mal que he cometido De lo mal que me he portado Yo contigo Discúlpame Y ahora Que no tengo a donde ir Tú me recibes Y me curas con tus labios Las heridas Que la vida ha dejado en mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me aceptas en tu vida Nuevamente Amor de siempre Amor de siempre De siempre De siempre De siempre Te adoraré para siempre De siempre Y ahora Que te tengo en mis brazos nuevamente Que te tengo en mis brazos nuevamente De siempre De siempre Ay, discúlpame mi amor Cometí un gran error De siempre 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 De siempre